Y tenemos que dedicarle en esta amplia agenda que hemos abierto con el cine y con Sandra también a los libros y en este caso de la mano de nuestro compañero Michel Casas, que nos trae libros para una noche de verano. Qué mejor que aprovechar ahora y dedicarle también unos minutos a la lectura. Bien además Michel, bueno, pues con una propuesta buenísima porque nos habla de la nueva obra, un gran exitazo de Julia Navarro. Buenas noches Sara y como no, buenas noches a todos los oyentes de libros para una noche de verano. Efectivamente y como muy bien decía Sara, vamos a dedicar todos los domingos este espacio a hablar de libros. Pero atención porque no vamos a hablar de los grandes clásicos de la literatura universal, no, sino de libros amenos, entretenidos y que podamos leer cualquier noche o día de verano mientras estamos viviendo nuestras vacaciones o aprovechando esos ratitos de asueto que este tiempo estival nos permite disfrutar. Y no hay mejor manera de empezar un programa que hablando con una de las grandes. Hoy va a estar con nosotros la gran escritora Julia Navarro para hablarnos de su nuevo trabajo La Sangre de los Inocentes, un libro que a día de hoy lleva ya vendidos aproximadamente 168.000 ejemplares. Julia Navarro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es un auténtico placer tenerte con nosotros, que seas nuestra madrina en estos libros para una noche de verano. ¿Cómo estás Julia? Muy bien, estoy encantada de que me invitéis a inaugurar el programa. Luego contaré la cantidad de premios que ha recibido últimamente, ya sabes que ahora hay que añadir el de madrina de libros para una noche de verano. ¿Cómo va todo Julia después de ese increíble lanzamiento de La Sangre de los Inocentes? ¿Cómo va todo? Pues la verdad es que estoy muy contenta porque la tercera novela para mí era un reto, era un reto saber si leí o gustaban los lectores y afortunadamente pues las cosas han ido muy bien, porque no solamente está la buena acogida que ha tenido a través de la venta directa en librerías, a través de Plata Janés, sino de Círculo de Lectores. Julia, por si hubiera... Porque ha sido una edición conjunta de Círculo de Plaza. Julia, por si hubiera, cosa que dudo, algún oyente que no conoce tu trayectoria profesional, vamos a dar un pequeño esbozo de ella, ¿te parece? Muy bien. Vamos a conocer un poquito más de Julia Navarro. Julia Navarro es periodista y ha trabajado a lo largo de su carrera en prensa, radio y televisión. Sus primeros pasos como escritora fueron como autora de varios libros de actualidad política. Hasta que llegó una fecha mágica, 20 de febrero de 2004, en la que Julia estrena su primera novela, La Hermandad de la Sábana Santa. Tras el éxito sin precedentes de esta primera novela, un año después llegó La Biblia de Barro, con similar resultado. Julia sumó más de dos millones de ejemplares en todo el mundo, lo que la consagró como una de las escritoras españolas más leídas de los últimos años. Su éxito ha traspasado fronteras. Sus novelas han sido publicadas en más de 25 países, entre otros Italia, Alemania, Portugal, Rusia, Corea, Japón, China o Reino Unido. Sus novelas han sido merecedoras de distintos galardones. Premio Que Leer a la Mejor Novela Española de 2004, Octavo Premio de los Lectores de Crisol, Premio Ciudad de Cartagena 2004, Premio Pluma de Plata de la Feria del Libro de Bilbao 2005, Premio Protagonistas de Literatura y Premio Más que Música de los Libros 2006, y recientemente el Premio Farol de Bilbao 2007, otorgado por la Asociación de Libreros por su trayectoria profesional. Los derechos cinematográficos de la Hermandad de la Sábana Santa están vendidos y en estos momentos se está preparando su adaptación. La nueva novela de Julia Navarro ya está aquí. Se llama La Sangre de los Inocentes. Julia, afirmas que esta es tu novela más ambiciosa, incluso que es tu mejor novela. ¿Por qué? Pues es una novela en la que he trabajado mucho, de una forma muy especial, por un motivo muy personal, en la que se la he dedicado a mi madre. La empecé a escribir cuando ella estaba enferma y cuando falleció. Y la verdad es que, como yo tenía decidido que esta novela iba a ser para ella, pues he intentado poner lo mejor de mí misma en La Sangre de los Inocentes. Pues lo has conseguido. Por eso digo que es la novela más ambiciosa y seguramente en la que he puesto más de mí. Si te parece, y como me gusta decir a mí, vamos a conocer cómo se presenta el propio libro a través de su contraportada. Soy espía y tengo miedo. Así empieza la crónica que escribe en el siglo XIII Fray Julián sobre el cruel asedio a Monsegur y la lucha entre cátaros y católicos. Siglos después, en 1939, un medievalista agnóstico emprende un peligroso viaje por el Berlín nazi en busca de su esposa de origen judío. En la actualidad, un grupo de musulmanes radicales se inmola en Frankfurt. Dejando tras de sí un mensaje críptico que pone en estado de alerta al centro antiterrorista de la Unión Europea cuyos agentes, con la ayuda de los servicios secretos del Vaticano, intentarán desvelar un enigma que une la intolerancia de la Inquisición, la sinrazón fascista y el integrismo islámico en una frase. Algún día, alguien vengará la sangre de los inocentes. Un musulmán captado por una célula terrorista, un jesuita experto en herejías, un conde francés obsesionado por una dramática herencia familiar. Un hombre misterioso, el facilitador, que desde la sombra maneja los hilos del poder junto a una intrépida joven de los servicios antiterroristas, protagonizan este apasionante libro sobre la venganza y la traición, con el violento conflicto entre Oriente y Occidente como telón de fondo. En su novela más madura y ambiciosa, Julia Navarro sorprende con una vertiginosa aventura que nos transporta a lugares como Jerusalén, Granada, Roma o Estambul, y que indaga en las causas del fanatismo religioso y la intolerancia a lo largo de los siglos. Julia, en el caso de la hermandad de la Sábana Santa y la Biblia de Barro, la inspiración argumental partió de la propia actualidad. ¿Cómo surgió en este caso la idea original? Porque yo diría que también la sangre de los inocentes ha nacido de las propias páginas de los periódicos, ¿no? Sí, al final se nota que soy una periodista y además estoy satisfecha de serlo y que se note. La sangre de los inocentes es una novela que tiene que ver con lo que yo creo que va a ser el problema del siglo XXI, que es el del fanatismo radical, el fanatismo de raíz islámica, pero también el fanatismo de otras muchas gentes en Occidente que buscan la confrontación y que se produzca ese choque de civilizaciones. Los atentados de Alqueda son noticia continuamente en los periódicos. Vemos el reguero de sangre que van dejando allá por donde pasa. Lo vimos con las Torres Gemelas de Nueva York, lo vimos el 11 de marzo en Madrid, lo vimos en Nairobi, en el metro de Londres y, bueno, pues todos esos sucesos que tienen que ver con la actualidad son los que a mí me han marcado y me han llevado a escribir La Sagrada de los Inocentes. Es que además eso, el fanatismo religioso no es ninguna novedad, existe desde que existe el hombre, ¿verdad? No, no es ninguna novedad, pero sobre todo hay otra cosa, el fanatismo religioso siempre va acompañado de intereses políticos y económicos. Siempre. Y, bueno, lo hemos visto en el pasado y lo vemos ahora. ¿Por qué decidí yo empezar mi novela a los pies de Monsegur en la cruzada contra los cátaros? Pues yo creo tratar ese tema de vista histórico y no esotérico que es como se ha tratado en muchas ocasiones pero sin embargo para mí me parece que se visualiza muy bien lo que es esa confluencia de intereses económicos y políticos. Lo que estaba en juego en aquella cruzada contra los cátaros no era solamente la persecución de una herejía sino que lo que estaba en juego era la configuración de Francia tal y como la conocemos. Blanca de Castilla no podía seguir permitiendo que los señores del Languedoc pues continuaran gozando de esa independencia respecto al poder real y de manera que la herejía de los cátaros le vino pues como agua de mayo y a los señores del Languedoc le vino también estupendamente tener bueno pues a esa pobre gente como excusa de combatir de forma abierta al rey de Francia de manera que aquí se visualiza perfectamente ese maridaje entre fanatismo religioso e intereses políticos. La novela transcurre como decías por el Languedoc de la Baja Edad Media hasta las actuales Bruselas Roma, Granada Estambul Jerusalén e incluso Bilbao que hay que decirlo también. Sí, es una novela biblaina porque cuando hace en el 2005 me dieron la plata que me hizo tantísima ilusión el concejal de entonces de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao me dijo a ver si en la próxima novela que escribas hablas de Bilbao y le dije pues lo haré y lo he hecho. ¿Cómo te documentas Julia para explicar tan detalladamente estos lugares y sus situaciones históricas concretas? Yo creo que el hecho de ser periodista me ayuda a manejar documentación de todas maneras mi fuente de documentación siempre son los libros y siempre me dejo aconsejar por amigos historiadores que consulto les pido consejos sobre qué libros leer sobre temas determinados pues cuando yo quería escribir sobre los cátaros lógicamente me fui me fui a ver Monsegur me fui a ver Carcasona me fui a ver toda esa región que ya conocía pero bueno quise volver otra vez pues para para poder verla pues con los ojos de mis personajes siempre lo digo que necesito ver las cosas con los ojos de los personajes y luego leo 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 todo lo que me dicen que debo de leer sobre los periodos de la historia de los que voy a tratar Julia aunque no quiero entrar en demasiado en la trama argumental porque prefiero que sean tus lectores los que la descubran línea a línea el personaje de Efraín Julián es fantástico para comenzar la trama claro es un personaje que tiene problemas de conciencia porque yo es un fraile de la inquisición un notario de la inquisición y yo he intentado ponerme de la piel de un notario de la inquisición y la verdad que me costaba muchísimo porque claro mandar a alguien a la hoguera porque reza de una forma distinta a ti o porque bueno tiene una idea de Dios diferente a la tuya es algo absolutamente tremendo y entonces yo pensaba si yo triste que hacer algo así no podría dormir por las noches y realmente mi hija y Julián me ha salido pues con enfermo enfermo por la conciencia sí, sí a lo largo de la novela Julia tratas de desmitificar la historia de los cátaros pones en tela de juicio el carácter esotérico de esa corriente religiosa y de la búsqueda del santo grial es una forma una manera de desmarcarse de la tendencia actual de ciertas novelas históricas pues es que yo quería darle un sentido absolutamente histórico a lo que fue realmente esa persecución y esa esa cruzada y cuanto más leía más me daba cuenta que no hay ningún fundamento histórico para creer que los cátaros ningún grial y ningún objeto mágico como llegaron a creerlos que fueron incluso a buscarlos que también tiene que ver con parte de la trama de mi novela es decir el tesoro de los cátaros era las donaciones y las limosnas recogidas entre los nobles y los 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 artesanos que ayudaban a la iglesia de los de los buenos hombres pero no había otro tesoro el tesoro era esas donaciones esas monedas esas joyas recogidas pero no había ningún objeto ningún objeto mágico y cuanto más más me me he reafirmado en esa impresión que en definitiva es la que sostienen los historiadores más serios me ha llamado la atención una frase tuya decías que a los propios cátaros les asustaría ver lo que han hecho con ellos porque ellos también eran unos fanáticos en el fondo fanáticos fíjate se enfrenta el fanatismo de los cátaros su concepción de lo que era el mundo lo que era la religión frente al fanatismo de la iglesia católica de la de la inquisición solamente que los cátaros fueron los traidores y solamente que ellos eran absolutamente pacíficos no mataban a nadie para querer imponer sus creencias esa es la gran diferencia con la iglesia católica y con bueno pues con su su brazo armado en aquel momento que era la inquisición o sea los cátaros eran los fanáticos pero que realmente ni querían imponer sus creencias a nadie ni hubiesen sido capaces porque además lo tenían absolutamente prohibido de matar bueno ni una hormiga si 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 la segunda eran los buenos eran los buenos de la película la segunda guerra mundial y la persecución nazi es el telón de fondo de la segunda parte vamos a decir de la novela que desemboca en la formación del estado de israel crees que esto ha incidido en el enfrentamiento entre oriente y ocidente actual pues hombre yo creo que yo he pintado he escrito sobre he intentado decir que ese enfrentamiento era absolutamente evitable y por eso he dibujado a dos jóvenes un palestino y un judío que si les hubiesen dejado hubiesen sido capaces de entenderse pero sin duda estamos arrastrando desde 1948 pues el problema el problema de ese enfrentamiento y realmente es dramático o sea yo creo que hasta que no haya un estado palestino será imposible que haya paz en oriente medio es absolutamente imposible también creo que los palestinos en estos momentos están ofreciendo un espectáculo terrible con esa guerra civil que han desatado han desatado entre ellos y resulta absolutamente paradójico que haya una parte considerados terroristas ayer como el al-fatat que sin embargo ahora está siendo protegida por Israel para que no mueran a manos de la gente de jamás son las paradojas que tiene que tiene la historia el final de la novela nos cuenta la preparación de un gran atentado terrorista de la organización el círculo la llamas que vendría a ser la actual Al Qaeda esta matanza está financiada por sujetos invisibles y poderosos que buscan la confrontación con el mundo árabe y en definitiva la tercera guerra mundial ¿crees que está relatando una afición o que esto puede estar ocurriendo en la realidad? creo que estoy relatando la realidad creo que con los atentados que hemos vivido eso está ahí quiero decir que al final es verdad que la realidad supera a la afición vamos a ver yo creo que en Oriente hay mucha gente que quiere la confrontación con Occidente que sueñan con un con un paraíso perdido que es Al-Ándalus y con una edad de oro y piensan que que bueno pues tienen unos sueños del pasado dedicarse a construir el futuro pero al mismo tiempo aquí en Occidente hay gente para la que la confrontación y la guerra es un gran negocio van a azuzar van a azuzar que se produzca ese choque ese conflicto de civilizaciones porque es un negocio porque la guerra es un negocio la guerra de Irak ha sido un magnífico negocio para algunos y la confrontación entre Oriente y Occidente es un magnífico negocio para otros con todo lo que estamos contando supongo que nuestros oyentes ya se estarán haciendo una idea pero tú ¿en qué género encuadrarías esta novela? aventuras, novela histórica es que es un poco complicado porque tiene un poquito de todo ¿verdad? es que sabes que yo sabes que te soy absolutamente sincera es que no lo sé es que no sé cómo encuadrar mis novelas es una novela histórica pues sí es una novela de aventuras también es un thriller pues también por supuesto hombre yo lo que quiero que los lectores se entretengan claro que en esta noche de verano en cualquier noche de verano si tiene ese minuto para coger un libro y dejar la imaginación volar a través de los distintos escenarios por los que yo voy moviendo la trama y a los personajes de la novela pues que la disfruten que lo pasen bien porque al fin y al cabo yo soy una lectora que lo que quiero cuando me compro una novela es entretenerme pero también me gustaría que quedara ese pozo de reflexión sobre lo que significa pues ese enfrentamiento entre Oriente y Occidente y las causas del fanatismo y bueno pues esa sin razón que nos lleva a enfrentarnos a los hombres porque realmente la historia de la humanidad está llena de gente que ha querido imponer a la gente su forma de ver la vida su forma de rezar sus creencias políticas religiosas sociales y para ello no les ha importado matar Julia tú siempre escribes sobre las cosas que te preocupan por decirlo de alguna manera plasmas a través de tus novelas tus sentimientos más personales es difícil compaginar lo humano y lo divino lo divino eres tú muchas gracias pues la verdad es que tienes razón yo escribo de las cosas que me preocupan de las cosas que me preocupan como ciudadana y que me preocupan como periodista por eso mis novelas son tan no sé tan vivas tan vivas tan actuales y que me preocupan